López Obrador es un hombre atrapado en el pasado. En su video semanal, el panista Ricardo Anaya señaló que la administración de Andrés Manuel López Obrador desprecia las nuevas tecnologías. Pues es que su desprecio por las tecnologías del futuro nos afecta. Nos afecta a todos, pero especialmente a los más pobres. Esto es la auténtica economía popular. Gilberto tiene su trapiche, desde luego, su caballo. Es el motor. Esta es la economía que estamos impulsando. En ese sentido mencionó que impulsar técnicas antiguas de producción no ayuda a la gente. Lejos de ayudar a la gente a mejorar su condición, condena a esas personas y a sus hijos a vivir en la pobreza. Al respecto, dijo que Andrés Manuel está empeñado en la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, en lugar de apoyar a la gente que se ha quedado sin trabajo debido a la pandemia. En lugar de ayudarte cuando más lo necesitas, pues gasta el dinero en construir una refinería que va a empezar a producir cuando la gasolina ya vaya en declive. Por último, mencionó que lo que se debe hacer es impulsar el acceso a las nuevas tecnologías. Tenemos las condiciones, excelente clima, acceso al mercado más grande del mundo. Solo nos hace falta un gobierno con visión de futuro. Para Canal 6, Mariel Figueroa.